Hey, yeah Hoy entre la verga malparida Me dijeron que estará En el hijo de puta patagena Patpare verga, patpare verga Hoy entre la pari verga Malparida se derruba que el hijo de puta Tío, baño mío Malparida, hijo de puta Patpare verga, patpare verga Hoy entre la pari verga Que pensaste que nunca me iba a dar cuenta Que me había robado el malparido vestido de baño Cari verga, de la única forma que podía Cartagena, Santa Barta, toda verga He robado todas las mondas, ¿verdad?